Mi sueldo mix Yo tuve mi sueldito y el otro me lo quitó Yo tuve mi sueldito y el otro me lo quitó Y de paso nos dejó haciendo pedazos al ecuador Y de paso nos dejó haciendo Y al cabo de algunos días Mi sueldo ya no alcanzó Y al cabo de algunos días Mi sueldo ya no alcanzó ¿Dónde estará lo que falta? Que el otro me lo quitó ¿Dónde estará lo que falta? Que el otro me lo quitó Si hay que subir las defensas Para el virus enfrentar Si hay que subir las defensas Para el virus enfrentar Y porque esté sin vergüenza Mi sueldo vino a bajar Y porque esté sin vergüenza Mi sueldo vino a bajar Mi sueldo se vio al espejo Y asustado me llamó Mi sueldo se vio al espejo Y asustado me llamó Si tú eras el de la dieta Y el que adelgace fui yo Si tú eras el de la dieta Y el que adelgace fui yo Dicen que nos benefician Con seis horas trabajar Dicen que nos benefician Con seis horas trabajar Y las dos horas que faltan Nos dejan para almorzar Y las dos horas que faltan Nos dejan para almorzar Ya se comprobó que el virus Y ha sabido mutar Ya se comprobó que el virus Y ha sabido mutar Que otro síntoma ha sido Que el sueldo sabe bajar Que otro síntoma ha sido Que el sueldo sabe bajar Por tanto distanciamiento Yo también me distancié Por tanto distanciamiento Yo también me distancié Y ahora que caigo en cuenta Sin sueldo ya me quedé Y ahora que caigo en cuenta Sin sueldo ya me quedé Y que viva la lucha ¡Viva! Ay mi sueldito querido ¿Dónde estarás? Mi sueldo mucho, mucho está ¡Carajú! Mi sueldo mucho, mucho está ¡Carajú! ¿En qué cuenta irá a parar? ¡Carajú! ¿En qué cuenta irá a parar? ¡Carajú! Mi sueldo mucho, mucho está ¡Carajú! Mi sueldo mucho, mucho está ¡Carajú! Solo a mí me viene a justar ¡Carajú! Y no a los del fraude fiscal ¡Carajú! Esos banqueros y empresarios ¡Carajú! Esos banqueros y empresarios ¡Carajú! Los que tienen gran capital ¡Carajú! Para ellos a justa no hay ¡Carajú! Mi sueldo mucho, mucho está ¡Carajú! Mi sueldo mucho, mucho está ¡Carajú! ¡Ay, mi sueldito! ¡Te extraño! ¡Carajú! ¡Ay, mi sueldito! ¡Te extraño! ¡Carajú! Mi sueldo mucho, mucho, mucho está ¡Carajú! Mi sueldo mucho, mucho está ¡Carajú!